Música Creado hace más de 50 años, el taller literario Serafín Sánchez Valdivia de la Casa de Cultura Osvaldo Murzulí deviene desde entonces cobija segura para el talento. Cada martes sus integrantes desafían la afición para acercarse más a la genialidad y lo demuestran sus premios. Todos los escritores que hoy por hoy tienen un renombre nacional e internacional espiritual salieron del taller Serafín Sánchez Valdivia. ¿Qué sucede? Yo soy fruto de ese taller también. Me quedo como asesora, como instructora acá en la Casa de la Cultura ya desde los años 2001 hasta la fecha y sí he querido mantener viva el espíritu, la vida cultural no solo de literaria sino en general. Alexander González Góngora leyó sus versos por primera vez en 2019 frente a los integrantes del taller. Ese mismo año ganó la beca nacional de Casas de Cultura Sigifredo Álvarez Conesa. Recientemente obtuvo el primer premio en el concurso nacional Cubazoneto y hace apenas unos días se alzó con el primer premio en décima en la edición 43 del encuentro de debate de talleres literarios en la provincia de Santispíritus. Recuerdo que siendo un niño de 12, 13 años visité el cornito allá en las tunas y vi allí, sentí que estaba pisando tierra santa en ese sentido y ya habían décimas de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo que me llamaban la atención, esa décima paisajista que me gustó mucho. Yo creo que mi vocación de fe, mi vocación como pastor me lleva a amar la belleza en toda su plenitud por eso no puedo, no puedo aunque quisiera, detesto la vulgaridad en la poesía, detesto las palabras ocenas en la poesía aunque le llamen hoy modernismo en algunos casos. Me gusta la belleza, admiro la belleza en la poesía y en la décima me gusta cantarle al sol pero que ese sol brille más me gusta cantarle al cielo pero que ese cielo brille más y esté más azul, sea más intenso. Me gustan sobre todo los temas sociales, las desesperanzas, las tristezas, la falta de sensibilidad en las personas y en la sociedad que hoy nos rodea. La pérdida de valores pero a la vez exaltar los valores lindos que aún se ven y que hay que seguir defendiendo. Eso me gusta sobre todo. No es solo Alexander, no es solo Salvador Adíaz Álvarez, son muchos, tengo nuevos miembros estudiantes universitarios que no me vienen todos los martes, me vienen a... pero están y están escribiendo y yo me siento muy feliz por ver un taller vivo un taller que genera literatura y que sobre todo las dos defiende la literatura espirituana, la de aquí.